En entrevista al coordinador de Protección Civil y Emergencia Escolar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, José de Jesús Núñez Grijalva, señaló que a diario todos los sectores de la sociedad se encuentran expuestos a sufrir algún incidente provocado por algún fenómeno natural. Ante ello corroboró que el IEPO ha implementado un plan emergente en las escuelas para generar la cultura de la prevención en materia de protección civil, sin embargo reconoció que muchas instituciones educativas en el estado no cuentan con esta iniciativa. Ahorita hay muchas escuelas que no lo cuentan, tienen la información de tipo general, pero hace falta formalizar su comité de seguridad y emergencia escolar en cada una de ellas. Depende de todos nosotros, depende de las escuelas, depende del IEPO, que se haga y dar cumplimiento a la ley de protección civil. ¿Hay disposición de los maestros por aplicar o implementar este tipo de acciones? Totalmente, porque es algo que tiene que ver con la vida. Dijo que este tipo de iniciativas son importantes, pues se involucra la seguridad del alumnado y docentes. Sin embargo reconoció que la ciudadanía en general carece de la cultura de la prevención en materia de protección civil, hecho que se convierte en uno de los principales factores de riesgo, pues no se actúa al momento. Es imposible pensar que el gobierno proteja a cada uno de los habitantes o a cada uno de los alumnos. Por eso es importante la autoprotección y esta autoprotección se logra a través de la capacitación. Tenemos prioridades, en este caso ahorita la prioridad son 45 municipios de la zona costera y la segunda capa de municipios que está alrededor de la zona costera, ya que ahí es donde es la fuente generadora principalmente de sismos y la presencia de huracanes. Entonces ahí estamos priorizando la capacitación. Núñez Grijalva explicó que los riesgos latentes ocasionados por sismos versan en el desprendimiento de ladrillos o el colapso de bardas. Sin embargo declaró que afortunadamente los saldos durante este tipo de acontecimientos naturales han sido mínimos. Solo se han presentado daños materiales. Bueno, principalmente son los maestros quienes son los encargados de dar a conocer a los alumnos todas las medidas de seguridad. Ahorita aquí en esta escuela acabamos de practicar la posición de seguridad que deben ejercitar los niños ante cualquier evento, sobre todo en el caso de los sismos. A todos los maestros, a todos los directores para que acudan al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca solicitando la capacitación a efecto de ir ampliando esa cultura de protección civil que es tan necesaria en estos tiempos. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.